La joven modelo ha iniciado el año con uno de sus vídeos más candentes. Alexa de Llanos, hija de Mirka de Llanos, recibió el año 2019 con un vídeo en donde posa con un sostén bastante sensual el cual por el tamaño dejó ver la sombra más íntima de sus senos en Instagram. Como muchas celebridades la joven modelo sabe cómo coquetear con la censura de Instagram, una red que ha logrado ser burlada por muchas famosas que saben sacarle provecho a sus curvas y calentar las redes sociales con eróticas prendas que antes eran exclusivas de modelos eróticas, estrellas de lo de revistas para caballeros como Playboy. Con el paso de los años, las cantantes, modelos y actrices han tomado la iniciativa y ellas mismas van compartiendo y revelando demás no sólo de sus vidas, sino también de sus cuerpos, así como han hecho estrellas como Noelia, Janet García, Demi Rose, Kim, entre muchas otras. ¡Gracias!